¿Y entonces qué? ¿Cómo están parceros y parceritas? Bienvenidos nuevamente al canal, soy Linajesplay y... ¿Cansado de que no te salga la skin que tanto quieres y le tienes hate a meterle dinero al juego? ¿Te gustaría mostrarle a tus mejores amigos esa skin que tanto deseas? Si te mostrara la forma de conseguirla completamente gratis, ¿te quedarías hasta el final del video? ¡Piensa, piensa, piensa! Si respondiste que sí, que yo sé que la quieres, pues hoy vengo a darte las mejores noticias que recibirás en este día Ya que estaremos sorteando en el canal una skin rango, ese, así es Bueno, yo no sé si llamarle sorteo o no, porque como tal no es un sorteo, ya les voy a comentar de qué va El caso es que no puedes dejar pasar esta gran oportunidad y única en el canal Te voy a contar primero que no será la suerte quien defina al ganador o ganador Quise hacer algo diferente, algo bacano y realmente meritorio ¿Y qué quiere decir? Que la persona que quiera la skin realmente la debe ganar Realmente es muy fácil, ya les cuento de qué trata Pero primero les voy a decir por qué quiero hacer este obsequio Bueno, la verdad es que estoy feliz de crecer y ver cómo toma forma mi comunidad La cual son ustedes y estoy profundamente agradecido por eso Y esta es una forma de demostrarles cuánto me importan y cuán agradecido estoy con todos ustedes Parceros y parceritas Y bueno, no sigo más porque si no me pongo nostálgico Y bueno, les voy a contar rápido que en la descripción del video tendrán todo por escrito del reglamento Para que lo lean Y un link a donde deben ingresar a diario si es que quieren La idea es que podrán hacer tareas a diario y así irán acumulando puntos Hay unas tareas que dan más puntos que otras Pero tengan en cuenta que por esto no son menos importantes Solo hay un único requisito El cual es que estén obviamente suscritos al canal Y bueno, les voy a mostrar acá la forma de llenarlo Ustedes primero ingresan acá este link El cual está en la descripción del video Y allí les va a salir pues todas las preguntas que tienen que resolver Entonces gana una skin Rango S ya Lean todo eso Importante muchachos Aquí loguense con el mismo correo con el cual tienen el canal de YouTube subscrito O con el que se van a suscribir Para que todas las preguntas queden guardadas en ese perfil Esto es para los que no se han logueado Normalmente si tú ya estás logueado Te va a salir automático Pero bueno, acá les muestro los pasos Ingresan normal a su cuenta de Gmail Con lo cual tienen asociado el perfil de YouTube Con el cual se van a suscribir o están suscritos Y listo Ya una vez hecho eso Se van acá a este link donde dicen Y ahí la idea es que se suscriban Ese es el único requisito Por eso una vez hecho eso Le desbloquea a las demás Miren lo bonito Visitas a mi canal y mira un video Eso te va a dar 20 puntos diarios Es importante que si quieres acumular Ingreses a diario Lo metes ahí Te redirige a esta página Puedes ver cualquier video La idea es que lo mires Le des like Lo veas completo Porque en la página traquea todo eso Entonces sin hacer trampilla Bueno, yo sé que ustedes son bien honestos Revisan ahí Y bueno, una vez hecho eso Le dan continuar Y ya les registra Ahí les sale el relojito Para que se puedan loguear Al siguiente día ¿Vale? Estas que tienen candaditos No se les desbloqueará Hasta que hagan una tarea más Pueden escoger entre las que están abajo Seguirme en Twitch En Facebook Bueno, lo que sea Metámonos al Twitch Ahí tienen pues que obviamente Iniciar sesión en su Twitch Si no han iniciado Acuérdense que los que ya iniciaron Pues eso es automático Y no pasa nada Y les salta de una vez Miren, ya Ahora sí que pueden también Esas son opcionales muchachos Entiendan que la única obligatoria Si es que quieren Acá le dan seguir Es ser suscriptores Pero si quieren acumular más puntos Pueden ir a seguirme En mi página de Facebook Como dice ahí Le dan continuar Se meten acá también Pueden darle like a ese post Que va a aparecer ahí Que es el del video En mi Instagram También pueden meterse ahí Darle suscribirse O bueno, seguir en el Instagram Pican ahí Acuérdate que si no estás Digamos logueado Porque esto es válido Tanto como para móvil Como para escritorio, ¿no? Aquí yo les estoy mostrando el dato En caso de que tú no estés logueado Pues te logueas con tu cuenta No sé qué Y ya Solo tienes que darle seguir Y ahí te va a dar automáticamente Los puntos Y ver un post en el Instagram Como esto Esto no es a diario Entonces ahí solo van a tener Esos 10 últimos ¿Vale? Le dan corazón Y sale Pa pintura Le dan continuar Cierran la pestaña Le dan continuar Y listo, cachos Y esto se los voy a explicar de último Estos son bastante importantes Si ustedes de verdad Quieren ganarse Esa skin rango es Estos son las tareas Que más puntaje les van a dar Compartir el video En cualquier red social A ustedes les va a dar 50 puntos Y eso pueden hacerlo a diario Ténganlo en cuenta Entonces la idea aquí Para que ustedes puedan reclamar Esos 50 puntos Es que ingresan aquí al link Le dan diligenciar el formulario Y eso los va a redirigir A una página Donde va a haber un formulario Que ustedes tienen que diligenciar Entonces la forma de diligenciarlo Es claramente Ahí está el link Que deben compartir El link que van a compartir Acuérdense que deben Loggearse con la misma cuenta ¿Vale? Para que todos los datos Queden validados Una vez compartido Aquí deben subir la foto Entonces les voy a mostrar Miren yo cojo y copio este link Y me lo llevo Para cualquier red Para donde yo quiera compartirlo Sea Whatsapp Sea lo que sea Me lo llevo Digamos en este caso Vamos a hacer el ejemplo Me fui para Facebook Allá en mi muro O me meto algún grupo Del juego Bueno lo que sea Copio el link Y lo comparto Y una vez compartido Esa es la foto Que deben pegar En el formulario Entonces hacen la captura Y van Y la suben En el apartado Donde dice Cargar archivo La eligen De donde la hayan guardado Y ya está Esa es la foto Que deben subir Allí Y el link De tu canal De YouTube Vas a tu YouTube Copias el link De tu canal Esto para que quede asociado A tu nombre Que está asociado Al email ¿Vale muchachos? Eso es Y es así de sencillo Y ya cuando Una vez Hayan hecho eso Y le dan salvar Se regresan Cierran la pestaña Lo que sea Y acá Si diligenciaste El formulario Le das que si Ya lo llenaste Y tengan en cuenta Que eso se va a verificar ¿Vale? Y si les dio pereza Igual bueno Eso ahí les va a contar Los puntos Así no lo hayan llenado Pero se va a verificar Muchachos Y entonces por favor Les pido honestidad En esta parte ¿Listo? En este caso Lo diligenciamos Y le damos que continuar Si tú no lo quieres diligenciar No lo diligencias No te metes Y no le das chulo a nada ¿Vale? Y con el siguiente Es lo mismo Puedes hacer que otros Se suscriban Por medio del link Que tú compartas Y si eso sucede Lo que tienes que hacer Es picar ahí Le das diligenciar Formulario Eso te lleva a otro formulario Y entonces en esta parte Es bastante sencillo También lo que tienes que hacer Puedes hacer que tus amigos Se suscriban Y les vas a decir Que vayan al último video Que esté publicado en el canal Y que comenten lo que quieran Pero adicional Que pongan entre comillas El carácter que tú quieras Yo ahí te sugerí algunos Pero escoge tú El que quieras Y me lo pones abajo Cosa de que cuando ellos vayan Y comenten ese video Yo sepa Que vienen de parte tuya Y así poder darte los puntos Es así de sencillo Y vas a poner el link De tu canal de YouTube Igual que el formulario anterior Y adicional Vas a poner el link Del canal de tu amigo Acuérdense que yo tengo Que hacer esas verificaciones Y para eso lo necesito ¿Vale muchachos? Eso es todo Lo que tienen que hacer Que vaya y comente Y le de like Y ya está ¿Listo muchachos? Y bueno Eso es lo que tienen que hacer Y ya Más nada Luego acá se regresan Y le dan Si llenas tu formulario Pues que sí Si no quieres hacer esa tarea Ni te metas ahí De verdad Ni se metan ahí Si no están dispuestos A hacer eso ¿Vale? Y bueno Como se pueden dar cuenta Es completamente meritorio Y no va a haber azar Que valga Simplemente te vas a ganar La skill A fuerza de compartir Y de hacer esas taritas Tan sencillas A diario Yo les deseo De verdad Que les vaya muy bien Con todo esto Una vez el video Sea publicado Va a haber un mes Para que se recolecten Esa mayor cantidad De puntos Y al siguiente mes Un mes después De la fecha De publicado el video Voy a estar anunciando Al ganador En un directo Pero adicional a esto Muchachos Voy a tener unos puntos Que ustedes van a poder hacer Que son como un tipo de bonus Que se irán anunciando En los directos También vamos a hacer Dos directos semanales Para que estén pendientes Y en esos directos Voy a decir De que forma Se van a poder estar ganando Unos puntos extra ¿Vale? Y adicional Voy a hacer un directo semanal En Twitch Y allí Cada directo Voy a estar diciendo Quien hasta el momento Es la persona Que va ganando Por mayoría de puntos En caso de que tú Te sientas ganador Y veas que no Le metas más energía O en caso de que tú Veas que vas Ganando Le metas también Más energía Para que te los ganes Y te puedas ganar Esa skin rango ese Acuérdense que abajo En la descripción Va a estar absolutamente Todo lo que les había Acabado de decir escrito Pasen y peguen en la deita Y les deseo Muchos éxitos Y no siendo más Suerte pues Parceros Nos vemos en los directos